Dem a ball for murder Anytime dem hear the name of the bandido or the radical a mention Soon boy I'll come back with you no bad intentions Watch this Llegamos Para callarle la boca a los que hablan mucho Su boca es lo más grande que tienen en su cuerpo Y muchos por la misma están cayendo El radical se lo está diciendo Llegamos Para callarle la boca a los que hablan mucho Su boca es lo más grande que tienen en su cuerpo Y muchos por la misma están cayendo El bandido se lo está diciendo Y yo quiero que todos ustedes ahora se pongan a ahorrar Para que cuando los matemos a punta de lirica Para comprarse un puestecito en el jardín de paz Y si son de colon no crean que se van a salvar Pues es directo amor hub donde los vamos a enviar Eso lo hacemos porque hay manes que les gustan hablar Y que son los mejores y que ellos reinan Pues yo he visto muchos reyes que su corona han dejado Y seis pies bajo la tierra ellos han quedado Así que guarden sus rosas porque podrían necesitarlas luego Dicen bandido erradical o que no Un buen consejo guarden tan siquiera no se va a su entierro Lara Mercy otra vez llegamos Para callarle la boca a los que hablan mucho Su boca es lo más grande que tienen en su cuerpo Y muchos por la misma están cayendo El bandido se lo está diciendo El bandido se lo está diciendo Llegamos Para callarle la boca a los que hablan mucho Su boca es lo más grande que tienen en su cuerpo Y muchos por la misma están cayendo El bandido se lo está diciendo Somos los jefes los que mandan y dirigimos este show No creemos en disculpas mucho menos en perdón Fríos como Alaska en tiempo de invierno Tanto que cuando nos ven quedan congelados Si hay muchos de ellos que están llorando Perdóname Pero eso no es la solución Mejor párate como un hombre y amarrate el patalón Eso que estás pensando no lo vayas a tratar Pues será la última vez que por tu mente va a pasar Pues al bandido es radical tu no puedes impresionar Y de lo mismo que tu traiga un poco mas vas a llevar Llegamos Para callarle la boca a los que hablan mucho Su boca es lo más grande que tienen en su cuerpo Y muchos por la misma están cayendo El bandido se lo está diciendo Llegamos Para callarle la boca a los que hablan mucho Su boca es lo más grande que tienen en su cuerpo Y muchos por la misma están cayendo El bandido se lo está diciendo Por eso cada vez que nos ven Una sonrisa en su rollo todos deben poner Se lo digo Y cuando nos ven Una venia de nosotros todos deben hacer Y si tu crees que es cuento no te tienes que reír Tenemos un ataúd listo ya hecho para ti Grandes, medianos o pequeños para que puedas elegir El tamaño que te guste para dormir feliz Son fríos y el cuarto en el que vas a dormir Pues tenemos un lugar del amor que para ti El forester está esperando cuando quieras venir Así que piensalo bien antes de hablar Si no la jugaremos hasta te podemos llenar Pues todo el que habla mucho tiene el mismo fin Y tarde o temprano se tiene que morir Si estás de acuerdo y no te gusta un mambocón Entonces en el aire quiero ver tu cañón Llegamos Para callarle la boca a los que hablan mucho Su boca es lo más grande que tienen en su cuerpo Y muchos por la misma están cayendo El bandido se lo está diciendo El bandido se lo está diciendo Llegamos Para callarle la boca a los que hablan mucho Su boca es lo más grande que tienen en su cuerpo Y muchos por la misma están cayendo El bandido se lo está diciendo En este mundo muchos mueren por tener Unos mueren por su boca Otros mueren por joder Somos como la roca que nadie puede romper En pocas palabras duros somos de vencer Si me llaman a la puerta no vamos a responder Porque hay muchos envidiosos que lo quieren joder Ven con lo que quieras no me vas a vencer Lo que va En hombres yo no puedo creer Quien me trajo al mundo fue una mujer Llegamos Para callarle la boca a los que hablan mucho Su boca es lo más grande que tienen en su cuerpo Y muchos por la misma están cayendo T Eck espérides T empajada UN 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 UN